¿Qué tal? ¿Cómo te va Bernardo? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. La verdad que sí, podemos llegar a decir buenas noches. Me acuerdo la semana pasada, no, hace seis días, estábamos parados aquí en esta misma puerta, contándoles este caso conmocionante, que nos dejó perplejos a todos. Como bien lo dijiste en la introducción, Tiago, el niño de 10 años de esta familia, falleció acuchillado por su padre. Priscila, la trajeron aquí al hospital pediátrico, en el lugar donde estamos ahora, y la verdad que era muy, muy preocupante, y estábamos muy expectantes, y era, la verdad que hacíamos fuerza todos, porque era un cuadro desgarrador, saber que una nena de seis años, apuñalada por su padre con varias heridas, estaba internada aquí. Hoy, casi una semana después, podemos creo dar algunas buenas noticias, y lo vamos a preguntar a la doctora Cecilia Angulo Buco, ¿cómo le va, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿podemos decir que ha mejorado bastante Priscila? Sí, Priscila ha estado evolucionando muy, muy bien, nosotros podemos dar muy buenas noticias. Hoy a la siesta le hemos pasado ya a sala común, es decir, ha salido de terapia, ya está sin respirador, ha salido de su coma, está reaccionando muy bien, ha estado hablando, está en compañía con su mamá, ha estado las 24 horas con su mamá, y sí, está evolucionando muy, muy bien, las heridas han cesado de sangrar, hemos podido detener las hemorragias, estemos dinámicamente estables, así que, bueno, ya mueve los cuatro miembros, está sentada, ha estado comiendo un chupetín recién, no, está muy bien. Digo, la semana pasada teníamos un panorama, la verdad que es muy desalentador, era crítico el panorama, usted nos pintó un cuadro de situación bastante complejo, bueno, la verdad que ha sido una evolución bastante rápida, ¿no? Sí, bueno, se ha trabajado muchísimo, se le ha hecho absolutamente todo, y, bueno, hemos tenido una buena respuesta de ella también, así que, sí, sí, esto ha sido maratónico, ha sido un trabajo incansable, minuto a minuto, y, bueno, nos ha permitido poder hoy dar estas buenas noticias, de que, bueno, si bien sigue en tratamiento, ¿no es cierto?, porque sigue con un poco de sedación, estamos cicatrizando las heridas, ahora estamos abocados más también a todo el perfil psicológico, está el gabinete de maltrato infantil, que está actuando aquí en nuestro hospital, con el Departamento de Salud Mental, están las 24 horas atendiéndola a ella, en este despertar que ha tenido, que al principio ha sido... ¿Cuántos días estuvo en coma, ahora que lo nombraba? Y, bueno, ha estado hasta el sábado, hasta el sábado, primero estuvo en un coma, luego fue un coma inducido farmacológico, porque estaba conectada al respirador, entonces hay que mantenerla muy sedada, y de a poco se le ha ido bajando la sedación, y ella ha ido respondiendo bien neurológicamente, que era lo que más nos preocupaba, porque frente a las lesiones del cuello, el mayor temor era la hipoxia que había sufrido el cerebro. Sin embargo, la evolución neurológica está siendo muy buena, ella está orientada, recuerda todo, está hablando mucho, así que se la está tratando ahora desde ese otro punto de vista. Bueno, cuando digo la evolución que ha tenido, obviamente que me refiero al trabajo enorme que han hecho todos los profesionales, todo el equipo de salud de aquí, del pediátrico, que digo, en cada caso, más allá de que sea una personita, ponen todo e incluso más, ¿no? Así que, bueno, agradecerle a usted y a todo el equipo, porque la verdad debe ser emocionante, al panorama que teníamos la semana pasada, y me dice usted que esta tarde estuvo sentada en la cama, comiéndose un chupetito, ¿no? Sí, 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 se la ve, bueno, nosotros contentos, porque orgánicamente ella está saliendo muy bien. Ahora nos queda curar las otras cicatrices del alma, y esa va a ser una tarea larga de la mamá y de sus familiares. Pero sí, para nosotros ha sido un trabajo que ahora estamos muy reconfortados, porque esta es la parte linda, que es cuando podemos actuar, cuando la medicina puede actuar, cuando el cuerpo nos responde, y bueno. Me veo emocionado. Venimos emocionados de hace seis días. Así que realmente nuestro hospital hoy está de fiesta. La veía la mamá por acá, a Brenda, recién. Digo, es un trabajo importante y es importante también para que esté la mamá, los familiares cerca, que, como dice usted, puedan sanar todas esas otras heridas que quedan y son bastante bravas, ¿no? Sí, sí, a la mamá se le pidió que por favor estuviera, si bien en terapia los regímenes siempre son de que uno no puede estar con ella, obviamente que en cuanto empezó a despertar de su coma de a poquito, le pedimos a la mamá que estuviera para que ella, cada vez que se despertara, encontrara refugio en ella. Así que la mamá ha estado desde el principio, las 24 horas, al lado, conteniéndola, obviamente con todo nuestro gabinete, haciendo el apoyo por detrás, pero sí, se está trabajando muy bien con las dos, aquí hay que trabajar con las dos. Gracias, doctor, y el agradecimiento también a todo el equipo de profesionales que sabemos que trabajan un montón y dan todo, ¿eh? Está bien, gracias a ustedes, buenas noches. Ahí está, entonces, la buena noticia que tenemos para dar en esta jornada de martes, compañeros, estuve charlando un ratito por aquí con Brenda, con la mamá, se excusó de no poder hablar con nosotros, hay una causa judicial bastante compleja, me dijo que va a ver si lo puede hacer en los próximos días, pero ya era otro el semblante que tenía, recordemos que es una persona que ha perdido a su hijo de 10 años, que está esperando la recuperación de su nena de 6 años, y bueno, y está contenida también por todo este equipo enorme de este hospital que, la verdad, hay que decirlo, bueno, hace 6 días teníamos un panorama muy distinto al que tenemos hoy, hoy podemos decir que Brenda está bien, está estable, está en sala común, y bueno, esperamos, y seguimos esperando su buena evolución. Ustedes.